Si no fuera por ti Con esa fe en las cosas Que parecen haberse malogrado Y que luego resultan cosas hechas Si no fuera por ti que me has amado Si no fuera por ti que encuentras mil saludos Aunque nadie se asobe a mi costal Y conviertes la ausencia en multitud Si no fuera por ti que habría pasado Si no fuera por ti que sería de mi Dudando de la gente en cada trago Con este mal decir Que se vuelve inútil con los años ahí Que sería de mi Si no fuera por ti Si no fuera por ti que sería de mi Si no fuera por ti Si no fuera por ti Con esa fe en las cosas Que parecen haberse malogrado Y que luego resultan cosas hechas Si no fuera por ti que me has amado Si no fuera por ti que me asobe Sing aido Te conozco Gracias.